Se ha publicado el libro póstumo de Jesús Candel, Speariman, lucha por la vida, basado en su experiencia personal como médico y paciente de cáncer. En su trasfondo, el objetivo de la obra es que cada persona sea capaz de encontrar su fuerza interior para hacer frente a la enfermedad. Jesús Candel, alias Speariman, fue un médico de urgencias en Granada que en agosto del 2020 fue diagnosticado de cáncer de pulmón con metástasis. Desde entonces, su realidad cambió y con el fin de hacer más llevadera a su enfermedad, empezó a compartir su proceso a través de redes sociales, donde ya tenía una gran popularidad gracias a su activismo social por la sanidad pública bajo el seudónimo Speariman Yeah. Sin embargo, el pasado 13 de octubre del 2022, Jesús Candel falleció dejando un gran legado que hoy ve la luz a través de Speariman, lucha por la vida. La obra recoge un compendio de métodos que sirven de ayuda a aquellos pacientes diagnosticados con cáncer. Así, aúna desde prácticas de ejercicio físico, tips de alimentación saludable, hasta herramientas para llevar a cabo una buena gestión emocional. De hecho, tras su diagnóstico y ante las dificultades en cuanto a su tratamiento integral se refiere de los pacientes con esta enfermedad, Candel puso en marcha la unidad de apoyo a pacientes oncológicos, una fundación sin ánimo de lucro, característica por ser la primera unidad en el mundo gratuita. Se encuentra presidida por su padre, Pascual Candel, y dirigida por su mejor amigo, Javier Cánovas, quienes a día de hoy siguen haciendo realidad el proyecto emprendido por Speariman. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.